La confianza es diferente, la vibra es diferente dentro del terreno de juego, perdón, en el terreno de juego, en lo que yo me acuerdo, entonces todo el mundo un poco más tranquilo, el año pasado habíamos estado más presionados, habíamos estado tratando de empujarnos, tratamos de aportar las cosas, entonces gracias a Dios ahora se está fluyendo mejor y esperemos seguir jugando de esa manera. Sólo me decime, Néstor, ¿por qué estás sintiendo, Néstor, no te enamoramos? Sí, mejor, los primeros juegos, los primeros que ustedes vieron, estaba ahí un poquito batallando, pero ahora, conforme he visto más picheos, me he sentido, no por ritmo, entonces siento que estoy siguiendo mejor ahora.